Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal. Mi nombre es José Miguel y hoy te tengo tres super trucos para que uses Telegram mejor que todos. Después de la intro, te los enseño. Telegram es una excelente herramienta de telecomunicaciones que nos permite hacer grandes cosas. Una de estas es que a través de la app que utilizamos, ya sea en nuestra computadora o por lo menos en la Mac si funciona, es que podemos hacer llamada y recibir llamada directamente sin tener que utilizar nuestro teléfono, lo cual es simplemente muy cool. Solo debes buscar tu contacto y en el ícono del teléfono le vas a dar y automáticamente la llamada se va a hacer, lo cual es simplemente muy, muy, muy cool. ¿Qué tal, Randy? ¿Hola? Pero también podemos recibir llamada sin ningún tipo de inconveniente y usarlo de manera remota, lo cual es también muy cool. Y así podemos ver cómo la llamada entra a nuestro teléfono. Simplemente ponemos la opción de cámara, silenciar o aceptar. Hey, Randy, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Te gusta TecnoPink? Sí. Gracias por tu respuesta. Nos vemos pronto, amigo. Simplemente al finalizar le das a rechazar y listo. La llamada se cuelga, como en todos los teléfonos. El segundo truco consiste en que podemos cerrar cualquier sección que tengamos en otro dispositivo a través de nuestro teléfono celular. Dígase que si es abierto, por ejemplo, en mi caso, el Telegram en tu computadora, yendo directamente a la aplicación de Telegram, la podrás cerrar. En este caso, simplemente debes ir a la parte de Settings, luego debes deslizarte hacia donde dice Device o Dispositivos, y ahí te va a indicar cuáles dispositivos tienen las secciones abiertas. En este caso, tú simplemente le das a cerrar todas las secciones, y automáticamente en el dispositivo en el cual está logueada, se va a cerrar y tu cuenta estará más segura que nunca, porque simplemente estará cerrada. Muy cool, ¿verdad? A mí me encanta esa función. El tercer truco es para enviar mensajes que se autodestruyan solo. Es un poco complejo en Telegram, y no he visto un tutorial en YouTube específicamente para iPhone, y por eso te lo voy a hacer. Simplemente debes ir a el contacto y darle a los tres puntitos donde dice More. Aquí vas a verificar una opción que te dice Start Secret Chat. Le das a Start, y automáticamente esa persona va a estar con un mensaje secreto. Automáticamente actives esta opción, te va a aparecer un reloj aquí abajo, y simplemente escribes el mensaje correspondiente, y aquí abajo te va a aparecer el reloj, donde te va a dar el rango de tiempo para que tú destruyas el mensaje. Si quieres que se destruya, de un segundo hasta una semana. A los siete días, o a la llegada del término del tiempo que tú seleccionaste, simplemente el mensaje se va a eliminar como por arte de magia. Estos tres trucos están muy cool. Por favor, regálame un like para que apoyes este canal, y que este video llegue a muchísimas más personas. Es un honor tenerte por acá. Suscríbete porque tengo más contenido para ti. Comenta si te gustaron mis trucos, o si me faltó algo más, o que simplemente quiero verte y leerte. No es la Barbie, tampoco aparte de la rosa, es José Miguel en tu canal de Teno Pink, con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.